¡Bienvenidos al gran concierto de Libardo! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! Un saltito y un pasito, despacito y aceleró Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto ¡Todos a dar saltos! Libardo baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! Libardo baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock 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 y mueve la cabeza como un